Bueno, amigos, así como está quedando el adorno. Ah, ¿viste que se enflojó? Puedes decir que no se podía. ¿No se enflojó? ¿Viste nada? La coronita. Ahí está la coronita. ¿Y esto dónde lo vamos a guindar? Ah, ¿está bueno aquí una? Solamente ahí la parte donde está la otra flor, David. ¿Paradita? ¿Parala? Ajá. ¿Aquí arriba? Ajá, ahí parala. ¿O no sería bueno aquí arriba o no? No, hombre, ahí le quita vista. Ajá. Ya le quita vista. ¿Aquí está bueno, mira? Sí, pero no se puede. Ahí pegalo la palma, hola. Traeme la doblecada. Ahí ve. El de ahí me arranco mi pestaña. Pégalo al llano, abajo. Sí, esperá, esperá, esperá. No digas, no hay llano. Ahora señales. Espera, esperame. Ahora señales. ¿Tú hacen algo? Ten por favor. Está a calidad ese corazóncito, va, acaba de salir de moda. ¿Está en otro modo? Ese sí, está a calidad. Está a calidad. Yo no había visto ese corazóncito. Sí, yo igual estoy viendo yo. Ahorita son nuevos. Uy, chica, qué nivel va. Sí, vos, mira qué nivel la carla, oh. Mira. Va, lo venía mucho más y si no se va a caer. Y uno el peñador no le hacen, va. Está bonito, le quedó muy bonito la decoración. Es que uno de hombre tiene que ser detallista. Sí. No la mujer. No la mujer. Uno de hombre le puede dar sorpresa a su esposa, a su novia. Así tranquilo, ¿verdad? Ajá. Pero ahí cambió la cosa. Hoy la mujer. Hoy la mujer. Hoy la mujer. Hoy la cala, pues ahí sí te dijo, quiero decorar también. Se puede. Sí, se puede. La idea es decorarlo bien el chumbón. ¿No traen agotura? No. Solo hielo. Mamá. Ahí, ahí. Ahí. Ahí anda Mojito también. Amigos, siempre para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ahí está. El Mauricio también está acostado. Sí, aquí estamos ya. Ajá. Bueno, ahorita se terminó de adornar. Y hay que limpiar ahí menos ellos. Y sacar esas cositas a ver. ¿Qué? Recoge todos esos cartoncitos, por favor. Muy bien, coronel. Mira lo que estoy diciendo. Y David, ¿qué está haciendo ahí todavía? ¿Para qué está haciendo ahí todavía David? ¿Qué está haciendo ahí David? ¿Ah? No miras. No miras pues. Tienes cuatro ojos. No. No miras. Mira, mira, mira. No miraba yo. Te hace falta tu lente. Acá ven. Sí, me hacía falta. Ahí está, miren. Uh, huelala. Miren, muchachos. Miren, muchachos. Usted no tiene lente. Lo que pasa es que Andrés no mira. Quiere sus cuatro lentes. Ajá, no miro. Así como usa siete personas. Sí. Sí, Dani. Así mira el rigo. ¿Quién mira así? El rigo, así mirá. ¿Conocés dos de ese? Sí, es un vistillo. ¿Qué? 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 Alístense. 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 Bueno, muy. No se vayan a asustar. No, vamos, vamos. Uy, pero el primero que va a salir. Uy, sacan todas las sillas. Mira, ven. No vayan a salir corriendo, muchachos. No, no. Porque... Para mí no se atrejó. No, no se atrejó. No, no se atrejó. No se atrejó ya. Bueno. Una. Uno. Dos. Tres. Ven, se asustó. ¿Qué está haciendo ahí? Uno. Ahí voy. Una. Ay, guau. Guau. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! La cámara que está... ¿Qué dice? ¿Qué dice? El zapato. El zapato. El zapato. El zapato. ¿Qué modelo es? ¿Qué modelo es? ¡Modela! Queremos ver modelando. ¿Qué modelo es? A ver. Bueno, pues, ahí voy. Ahí está. Ya me imagino cuando él se emocionará. Se emociona. Ya me imagino ya. Ya me lo imagino ya. Ya me viene la vuelta. Una vuelta. Una vuelta. Una vuelta. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando uno modela, uno tiene que dar la vuelta. Sí. Una vuelta. Sí, ya. Ahí se va. Sí, ya. Listo, hombre. Edre. Edre. Ahí está. ¿Quedó todo calidad? Sí. Sí. El que le dio más complementos. El que le dio más... El que le dio más... Ah. Combinó con esto el corazón, la corona y el vestido. Todo. Todo súper bien. Ajá. Sí. Sí. ¿Y mire eso? Déte una vuelta acá. ¿Sabes cómo fue? Súper. Súper conveniente. Un rapidito, mira. Un rapidín. Un rapidín. Un rapidín ahí. Rápido lo hicimos. Con la ayuda de todos. Ajá, con la ayuda de todos. Y muchas gracias también te está por ayudar. Sí. Sí. Ahí está. Oscar, no nos diga embarazada. No. Oscar, no nos diga embarazada. Agu gemelo, mi hija, que yo soy gemelo. ¿Cómo le mira a Carla? ¿Cómo le mira a Carla? ¿Bonita o fea? Fea, va. Diferente. Ah, diferente. Hasta eso, más que todo, dijo... Diferente. Diferente, obvio. ¿Y vos, Madri? Diferente. Fella. ¿Puedo decirle que lo que nace es tu corazón? Ajá. Ajá. Bonita. Ah, bonita. Todavía, Carla. ¡Uh! 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 ¿Qué pasó ahí? No, no, no. No, no, no. O sea que la gente como que está cerosa un poquito, ¿verdad? Sí. No sé, no será que da... No sé. No se sabe, ¿verdad? A ver, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, pero la verdad, Carla, miren de pieza a cabeza, miren amigos. ¡Uh! Sólo que si me empiezo a ver, pero me me sacó a ver. Miren amigos, ahí comenten cuánto le dan a la Carla. Ahí está ahí. Ahí está, miren. Ahí queda abierta, bebé. Si, si quieren, va a hacerla, pues ahí las dejamos. Miren. Miren. en esos pedacitos de televisores. Mis kites son igual que de churros. Qué grande. Aquí está la moda. Ahí está. Aquí está la moda. Esa es la moda de los kites hoy. Está bien, qué bien, ¿verdad? Sí, está bien, ¿verdad? Súper bien, a ver cómo lo parezco. Felicidades, que te vaya bien. ¿A quién vas a sorprender? ¿A quién vas a sorprender? A Manuelito. Yo Manuelito le digo. Manuelito, 503. 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 Sonríe. Sonríe. Mira cómo que... Ah, está maliado. Me duele mi brazo. Te duele tu brazo. Pajitas. Pajitas. Y como le dijo, ojalá que no te acepte. Ah, así está diciendo la gente. Yo dije por eso. Ah, como arruinó el mío. Ah, por eso está... Está dolorido. Pues digamos que por eso. 10. 10. Vamos a ver. Ahí sí que solo la... Ahí solo ella sabe. Cierto. Solo ella sabe. No, Carla, yo te do un 10. Pajasitas. Sí, te doy 200. Otra paguita más. Te da 200. ¿Otra paguita más? Te doy 500 ahorita mismo. A ver, a ver. ¿Y quién es para cuáles? ¿Cuánto? ¡Ay, no! Eso es lo que va a tener Andrés. Por eso está diciendo, te doy 500. Te doy. Te doy 500. Es lo que dice, te doy. No, me lo va a dar nada más y ya. ¿Qué tal estoy jugando? Esto. Y el regalo. ¿Cuál? Esto. Miren. ¿Ya qué es la calidad? ¡Bravo! Esta calidad, pues. Sí, esta calidad. Ya que es lo que ríe, pero miente ahí la sonrisa. Uy, de no arreglate un poco tu pelo. Sí, para que me miro más guapa. No. Un 10 te va a dar, dite, mira. Así, mira, lo tapamos. Un 10 te va a dar. Porque el reflejo del... Ay, que la luz es ese. Ay. Sí, pues está bien. Ahí sí que qué bonito. Sí, está bien, sí. Está bien, ¿no? Está chingón. Ajá. Está bonito. Uno le va a pedir a una mujer, pues hace su detalle, ¿verdad? Ay, el detalle. Hace el detalle muy bien. Estoy bien todavía. ¿Qué está bien? La Rosa quiere. Todo culiflojo viene. Ay, en serio. Te echaron más hojas que Rafa. Sí. Como que Rafa, pues se enchurró un poco. Ah. Como aquí viene un poquito más. Como que un corazón querían hacer, digo yo. Por ahí. Ajá. Ya salió. Pero vos no lo pediste así. No, no lo pedí así. Sí. Ay, es que ya rapidito lo hacen, ya lo decoran bien. Ya no lo hacen con ganas, ya no es que con todo. Ajá. Todo aburrimiento lo hacen. Sí. Sí, la verdad. Y uno como que compra así, mejor nada. Mejor no. Estás decidida, Carlos. Esta es la última vez. Estás decidida, Carlos. ¿A qué? A que el Manuel me acepte. Sí. Pero yo veo algo raro aquí, Mucha. Sí. Se está desprendiendo aquí. Ajá. No hay amor. No hay amor. Pásame el banco. Vamos a empezar con eso primero. Sí. Después no trajimos pita. Pita no trajimos. Ya, porque si no se le va a quedar todo, eh. Ay, se desprendió la cortina. Guau, miren lo que tiene colgado en medio. Si no, se lo quito. Miren lo que está colgado en medio. Sus de comate.